estas son las extensiones de pelo más vendidas de amazon y obviamente que me las compré vean tiene el puesto número uno y que suponemos que tienen que ser muy buenas está disponible en varios colores yo me compré en negro aunque mi pelo todo no está tan negro como quisiera pero me lo voy a pintar de negro total las compré en negro vean viene disponible en las extensiones también viene esto 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 y déjenme ver algo más aquí una pinza también hay de diferentes tamaños o sea que si tu pelo está más largo o más corto la puedes comprar de acuerdo a eso más o menos así viene vienen en una mallita y vean así es como se ven se sienten suavecitas lo que me compré un buen tamaño pedimos el pelo más o menos así y con la misma pinza que venía lo ate arriba eso tiene unos ganchitos así es como se abre y para cerrarlo encima del pelo tiene que ser así y pues no se te van a caer no se caen he ido a eventos con estas extensiones y no se caen es lo que me encanta y luego ya pues obviamente te las quitas en casa las comienzas a colocar así el pelo colocamos dios vean qué bellas así es como se ve de atrás vean